Luego de 13 días de búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de Matías Navarrete Fica, menor de 17 años que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo 15 de septiembre en la ribera del río Cautín en el sector San Antonio de Temuco. En las labores de búsqueda participaron instituciones públicas y privadas, las cuales dieron con el cuerpo del adolescente en el sector Entre Ríos de la comuna de Nueva Imperial, aproximadamente a 17 kilómetros del primer avistamiento del menor. El día de hoy, a raíz de un comunicado recibido por parte de un pescador que señalaba que había avistado un cuerpo en el río Cautín, se constituyó personal especializado del Gópera Eucanía, quienes constataron que efectivamente se trataba de un cuerpo y al extraer este cuerpo del río verificaron que se trataba de un menor de edad que fue reconocido por un familiar, el cual se encontraba desaparecido desde el 15 de septiembre del presente año. El fiscal adjunto de Temuco, Luis Torres, confirmó que la familia del menor reconoció el cuerpo que fue hallado en Nueva Imperial y que preliminarmente se descartaría la acción de terceros. La Fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y personal de la Cris Especializado, los cuales hoy día realizaron un examen externo del cadáver para tener un informe preliminar. Además se dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la dependencia del Servicio Médico Legal, donde se va a realizar la autopsia de rigor para establecer la causa de muerte. En principio descartan la intervención de terceros en este fallecimiento. Es un antecedente relevante, preliminar, que debe ser confirmado, pero que además nos sirvió para conversar con la familia y explicarle en terreno lo que estábamos haciendo y cuál es la conclusión preliminar para darle un poco más de tranquilidad dentro de la angustia que están viviendo. El director de Seguridad Pública de Temuco lamentó la muerte del adolescente y señaló que el municipio entrega todo el apoyo necesario a la familia. Es una situación muy difícil, muy compleja, que es recién un capítulo que está cerrándose para la familia y que era muy importante, pero tiene que seguir adelante la investigación y por supuesto también los apoyos a la familia van a seguir a disposición. El cuerpo del menor fallecido será trasladado al Servicio Médico Legal de Temuco para realizar los peritajes correspondientes y determinar su verdadera causa de muerte. ¡Gracias por ver el video!